Ven, Cirila, ven, y verás, y verás un oficial. Ven, Cirila, ven, que te aguarda el teniente más que un cali que te quiere de chipel. Cirila, ven, que me late el corazón. Ven, Cirila, ven, y cálmame este trip... Seguirá. Ven, Cirila, ven, que me late el corazón, que en la mañana, te aray serena, que sonce de amado la locación. Voly, vete, ven, y vete, ven, que te aguarda el Flint, que te aguarda los sapéados, que ve en el bañal de la barca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!